Buenas noches, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos para participar de este estudio de la Palabra del Señor. Y durante esta semana y este mes de mayo, estamos estudiando el libro de Job. Y para esta ocasión, vamos a revisar los capítulos 21 hasta el 30. Porque el día domingo, si el Señor así lo permite, si es su voluntad, estaremos predicando sobre Job, el capítulo 31, hablando de su integridad. Para esta noche, el tema es, continúa el dilema de Job, el dilema de Job, la incertidumbre de Job, la interrogante de Job. ¿Y cuál era esta? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre un hombre santo? Un hombre de quien Dios había dicho que no había pecado en él, que era un hombre justo y recto, que Job era un hombre apartado del mal. Y como ya hemos estudiado, Dios permitió que Satanás tocara sus bienes, los perdió, sus pastores fueron muertos, sus siervos también, sus diez hijos de igual manera, y su esposa le dijo a Job, ya reniega a Dios y muérete. Dios permitió en el cuerpo de Job una sarna maligna que lo atormentaba. Y luego envió a tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para que lo consolaran. Pero no lo consolaron, sino que lo atacaron, y lo atacaron con mucha furia. Entonces, Job 21 hasta el 30, tenemos el dilema. Sigue el dilema, ¿por qué sufre el justo? Y vamos a orar un momento al Señor. Soberano Señor, queremos que el Santo Espíritu de Dios nos guíe al participar de este estudio de la Palabra de Dios, que permanece para siempre. Muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo de Job. Y gracias Señor, porque nos enseñas en este libro la paciencia. Y nos enseñas a decirlo a ti, hablar contigo, presentar nuestra queja delante de ti. Tú quieres que cada uno de nosotros como creyentes nos transparentemos delante del Señor. Te rogamos Señor que tú nos guíes y que nuestra fe sea aumentada. Nuestras convicciones en ti sean más firmes al seguir estudiando el libro de Job. Guíanos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego que tomen sus Biblias y vamos a abrir en el libro de Job y ahora el capítulo 21. En el capítulo 20 vemos un ataque de Zofar contra Job. Y en el capítulo 21, aquí Job se pregunta, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen y aumentan sus riquezas? ¿Por qué le va bien al impío? También David se preguntaba, ¿Por qué prosperan los impíos, los que no conocen a Dios, los que honran a Dios? ¿Cómo es que hay tanta gente que es atea y niega a Dios y tienen buena salud y tienen prosperidad? Y nosotros que tenemos una vida agradable delante de Él y que procuramos obedecerle y vivir conforme a lo que su palabra ordena. Y tenemos pruebas, tribulaciones, adversidades. Veamos el capítulo 21, los versículos 3 en adelante. Job 21 Toleradme y yo hablaré y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. Aquí está la pregunta de Job en el verso 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Hay impíos, hay gente que prospera haciéndolo malo y tienen buena salud. Y nosotros que conocemos a Dios y le obedecemos a Él y procuramos vivir en santidad, ¿Vivimos con enfermedades y a veces los fieles creyentes viven menos que las personas que son malas? Esa es la interrogante de Job. Y bueno, la palabra del Señor dice que Él hace caer su sol sobre justos e injustos y también Él manda la lluvia sobre la gente justa e injusta y Él nos da el oxígeno a aquellos que creemos en Él y le conocemos y también a aquellas personas que se han declarado como ateos y han decidido negar a Dios. ¿Por qué prospera el justo? ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué no prospera el justo? ¿Por qué los impíos a veces viven mucho más que los creyentes? Y en los versículos 23, del capítulo 21, 23 hasta el 24, dice Job que en la muerte todos son iguales. Unos mueren en paz, en vejez y prosperidad y otros mueren en amargura y en pobreza, aunque hicieron lo bueno. Ahí tenemos nosotros el caso de la historia de El Rico y Lázaro. El Rico hacía cada día banquetes con esplendidez y el pobre comía o se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del Rico y deseaba comer pan y nadie le daba y también tenía llagas, pero era un creyente. Y cuando ambos murieron, el pobre fue llevado al seno de Abraham. No se salvó porque era pobre, sino porque se había arrepentido. Y el Señor le llevó a su presencia. Y el Rico, que nunca quiso compartir, era un hombre avaro, era un hombre codicioso de ganancias, tenía puesta su esperanza en el dinero. No se condenó por ser rico, se condenó por avaro, porque nunca quiso confesar sus pecados, nunca quiso que Dios le cambiara su corazón y que hiciera de él un hombre generoso. Y murió y fue a un lugar de tormento. El rico vivía con todo lo necesario y el pobre pasaba calamidad. Y esto es lo que responde y lo que pregunta aquí Job. Y dice el capítulo 21, los versos 23 al 26. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente ya serán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Tanto al que muere haciendo lo bueno y al que muere haciendo lo malo, los gusanos lo comerán, porque el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado. Pero el alma y el espíritu, en el caso del creyente que muere, va para estar con Dios. Va al lugar de eterno descanso con Cristo. Y el que muere sin Cristo va a un lugar de eterna perdición. Porque cada persona, mientras vive, elige, decide dónde pasará la eternidad. En el capítulo 22, por favor, abran su Biblia ese capítulo 22, Elifaz acusa a Job de gran maldad. Recuerden, hermanos, que los tres, Elifaz, Bildad y Zofar, los tres argumentaban contra Job, diciendo, mira Job, esta calamidad que te ha venido, este mal, este sufrimiento, estas llagas, esta tribulación, es porque has pecado y tienes que arrepentirte. Si hubieras hecho lo bueno, entonces Dios no te tuviera en esta situación. Es lo que muchos creyentes piensan y el mundo así piensa. ¿Cómo es que a la gente buena le vienen cosas malas y a los malos les sucede aparentemente muchas cosas buenas? Y eso también es lo que se preguntaba Job. Y aquí lo vemos a Elifaz acusando a Job de gran maldad. Leamos del 22, 5 en adelante. 22, 5 en adelante. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Vean cómo está acusando Elifaz a Job como si fuera un pillo, como si fuera un ladrón. No diste de beber agua al cansado ni detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Lo acusa en el 9. A las viudas enviaste vacías. Y todo esto lo refuta Job más adelante y de manera especial en el capítulo 31. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Por esto no tienes paz, le dice Elifaz. Por esto estás angustiado y te turbas o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Le dice Elifaz. Todas estas maldades te han sobrevenido porque no te has arrepentido. Cuando tú tenías abundancia y tus hijos estaban todavía con vida, tú le negaste el pan al hambriento. No socorriste a la viuda. No tuviste misericordia de la gente que tenía poco porque eras un avaro. Pero esa no era la opinión de Dios. La opinión de Dios a favor de Job era que él era un hombre íntegro, que era un hombre intachable, era un hombre apartado del mal y lo llama aún en el capítulo 42 un hombre justo. Elifaz juzga a Job y le dice que sus maldades no tienen fin. Finalmente, Elifaz le dice palabras hermosas a Job para que se arrepienta. Pero el único problema es que Job no tenía de qué arrepentirse. Y esto lo podemos ver nosotros en los versículos 21 en adelante. Miren en este último discurso cómo le habla aparentemente, amablemente. 22-21 Vuelve ahora en amistad con él. Ese él es un pronombre personal que se refiere a Dios. Y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Equivocado pensamiento. Ven a Cristo para que Cristo te haga rico. Rico en bendiciones espirituales. Hermanos queridos, en el Antiguo Testamento la bendición era la palabra veraca, que es bendiciones materiales. Pero bendición en el Nuevo Testamento es la palabra eulogía, que significa bendiciones espirituales. Y Elifaz le dice si te arrepientes vas a tener paz y vas a tener prosperidad. Te vendrá bien. 22-22 Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente él no tenía que volverse a Dios porque él ya estaba en comunión con Dios. Serás edificado. Alejarás de tu tienda, de tu casa, de tu hogar la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir. Este Elifaz parece que era un teólogo de la prosperidad o era un pastor de la prosperidad que le dice a la gente engañosamente vengan a Cristo y tendrán prosperidad. El Señor multiplicará sus chequeras, sus cuentas corrientes y sus tarjetas de crédito. Pero de ninguna manera Dios decide a algunos prosperar a otros mantenerlos o mantenernos con el pan necesario. Dice tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir el oro más fino y costoso el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Ven a Dios sigue a Dios obedece a Dios y tendrás mucho dinero porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Entonces aquí está hablando Elifaz como un agente como un hombre de la prosperidad como un predicador de la prosperidad y no es así el Señor nos mantiene con el pan necesario y como ya dijimos es verdad el Señor a algunos les da más y Él sabe por qué lo hace y a otros les da menos a otros nos mantiene y nos da lo que necesitamos no lo que queremos y Pablo dijo en toda situación he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y Job no estaba de ninguna manera descontento por su situación económica Él seguía con la intriga con la pregunta con el dilema ¿por qué sufro si soy una persona justa? ¿por qué estoy en esta tribulación? ¿por qué Dios ha permitido en mi vida todas estas calamidades? yo quiero que Dios me diga ¿dónde está mi pecado? ¿en qué he fallado? para entonces arrepentirme y volverme a Él en el capítulo 3 Job desea abogar su causa delante de Dios capítulo 3 en Job capítulo 23 presenta este hombre su causa ante el trono de Dios la defensa de su propia vida justa leamos por favor en el capítulo 23 los versículos 1 al 4 respondió Job y dijo a los dichos de Elifaz del capítulo 22 hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido quien me diera el saber dónde hallar a Dios es lo que yo quiero no quiero que me devuelvan mis hijos no quiero que Dios me devuelve el ganado ni los pastores que murieron ni los obreros que fueron fulminados quien me diera el saber dónde hallar a Dios yo iría hasta su silla está pensando en Dios como rey expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos que quería Job argumentar delante de Dios Dios por qué sufro por qué sufre un hombre justo como yo si tú le dijiste esto a Satanás que soy un hombre apartado del mal que tiene un corazón perfecto y recto pero por qué experimento esta calamidad ya son varios meses muchos días de sufrimiento dime Dios yo quiero ir delante de tu silla yo quiero acercarme a tu trono en el versículo 10 en adelante del capítulo 23 Job dice más Él conoce mi camino y ya comienza a encontrar la verdad por qué Dios había permitido en Job el sufrimiento y aquí Él ya tiene un discernimiento dice me probará y saldré como oro para qué Dios estaba probando a Job uno de los motivos era para que sea como oro Él era un hombre justo pero para hacer de Él un hombre más justo Él era un hombre santo pero era con el propósito de hacer de Él un hombre enteramente santificado un hombre que aprendió a depender absolutamente de Dios un hombre a quien Dios le aumentó la paciencia me probará y saldré como oro hermanos queridos todo obra para bien cuando termine esta pandemia seremos mejores porque esta pandemia ha sido una prueba para purificarnos para tratar Dios con nuestra salud espiritual para que experimentemos mayor intimidad con Él para que tengamos mayor intimidad con la familia para que nosotros aprendamos a ser más misericordiosos y compasivos y ha aumentado el Señor en su pueblo la humildad y la dependencia de Dios y Él nos ha enseñado a vivir con menos y con gratitud mis pies han seguido sus pisadas dice en el verso 11 yo he seguido el camino de Dios guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé Job dice soy un hombre que he estudiado la Biblia y la he obedecido guardé las palabras de su boca más que mi comida pero si Él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? su alma deseó e hizo y el verso 14 Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él está reconociendo que Dios finalmente hará su voluntad Él sabe cuando termina nuestra vida aquí en la tierra y dice Job el Omnipotente sabe cuando mi vida se terminará pero yo estoy aferrado a Él yo sigo confiando en Él en los momentos de mayor oscuridad de incertidumbre de dilema hermanos hay que mantenerse con la fe en el Señor asidos a Él unidos a Él manteniendo la fe en lo que no comprendemos como lo hizo Job que todo lo dijo a Dios Él se transparentó con Dios y nosotros tenemos que llevarlo todo a Cristo decirle a Cristo y mantenernos unidos aferrados a Él en el capítulo 24 Job dice ahí el tema se queja de que Dios es indiferente ante la maldad aparentemente indiferente de la maldad de este mundo veamos los versículos 10 al 12 dice en este mundo hay personas que al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sede desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte pero Dios no atiende su oración Job dice que Dios es indiferente al sufrimiento del mundo ¿dónde está Dios? ¿qué hace Dios? ¿por qué Dios no ha terminado con esta pandemia? ¿cómo es que Dios no puede eliminar al coronavirus? ¿por qué es que estamos esperando que aparezca por allí una vacuna cuando Dios puede de una exterminarla erradicar este virus? Dios tiene todo poder para hacerlo ¿por qué guardas silencio Dios frente a las injusticias de este mundo? cuando muchas personas se preguntan y dicen ¿y qué hace el pastor? y en mi dolor ¿dónde estaba él? no he notado ninguna preocupación de él ninguna llamada saben que algunos pastores de la iglesia evangélica ecuatoriana alianza cristiana y misionera se quejan y dicen ¿qué hace el presidente de la iglesia nacional? ¿qué hace esa junta nacional? ¿para qué damos ese 15%? pero aquí también se pregunta Job y le dice a Dios en el verso 12 desde la ciudad gímenos moribundos ¿y qué haces tú por los moribundos? ¿qué han hecho por los contagiados del coronavirus? y claman las almas de los heridos de muerte aquí Job le está diciendo a Dios y si Job le dice esto a Dios ¿cuántas cosas nos dirán los hombres a nosotros? y no tenemos por qué enojarnos ¿qué hacen los pastores? aparecen un momentito el domingo en el púlpito y predican y ya se ganan un salario por esa pequeña acción y claman las almas de los heridos de muerte la última parte del verso 12 pero Dios no atiende su oración dice Job Dios no atiende la oración el clamor el ruego la angustia de las personas como los hijos se quejan a veces en los momentos cuando están tristes y enojados le dicen al papá y a la mamá tú nunca me has atendido tú nunca te has preocupado por mí tú nunca tú nunca solamente es por el enojo pero los padres siempre han estado preocupados por el hijo pero cuando una persona está enojada y cuando una persona está llena de ansiedad como era el caso de Job dice cosas que en otras circunstancias no diría una persona enojada una persona que se está quejando como Job en el capítulo 24 está diciendo cosas que son incoherentes Dios tiene preocupación del mundo Dios sí está pendiente de cada uno de nosotros Dios sí atiende nuestra oración aunque aquí Job con arma amargura dice Dios no atiende su oración y sigue su queja desde el versículo 13 en adelante él se siente objeto de oprobio por ejemplo 14 a la luz se levanta el matador el 15 el ojo del adúltero está guardando de noche el 16 en las tiniebles en las tinieblas miran las cosas que de día para sí señalaron no conocen la luz dice Job esta gente mal actúa y nadie los frena y están tranquilos y yo que tengo una vida agradable delante de Dios sufro en el 14 el matador es un asesino en el 15 los adúlteros cometen su adulterio los ladrones en el 16 minan las casas y el 23 a esas personas malas al matador al adúltero y al ladrón dice el 23 él les da seguridad Dios les da seguridad y confianza sus ojos están sobre los caminos de ellos cuida de ellos pero si son tan malos hermanos queridos hay personas frente a congregaciones que crecen y se multiplican y tienen muchos recursos materiales pero quien está al frente es una persona arrogante o es una persona engañosa pero con todo eso prospera y un santo pastor se puede preguntar y yo procuro hacer las cosas bien y cumplo con la gran comisión y cumplo con todo honestamente y tengo una vida agradable delante del señor tengo mi hogar soy fiel a mi cónyuge pero no veo prosperidad estas eran las preguntas de Job que Dios va a responder al final que tenemos que hacer no tenemos que irritarnos dice el señor por medio de David ni sentir envidia cuando el malo prospera tenemos que nosotros servir a Dios con amor y él aunque vivamos una vida de integridad en integridad no nos librará de pruebas de tribulaciones de adversidades en el capítulo en el capítulo 25 vildad también habla por última vez y niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios capítulo 25 vildad ya no dice nada nuevo porque ha agotado todos sus argumentos al igual que Satanás lo vemos actuando en el capítulo 1 y 2 en el capítulo 3 ya no actúa porque no logró su objetivo cuál era el objetivo de Satanás que Job reniegue de Dios que Job maldijera a Dios que Job blasfemara contra Dios pero Job no blasfemó él mantuvo su integridad y se mantuvo aferrado a Dios aún en los momentos de mayor adversidad hermanos queridos el fiel creyente permanece el fiel creyente no se aparta no huye Job se mantuvo fiel a Dios y aquí lo vemos a vildad argumentando en el capítulo 25 con palabras amables pero que de ninguna manera eran palabras de consolación a favor de Job en el capítulo 25 en el capítulo 26 tenemos que Job proclama la sabiduría de Dios la Biblia enseña toda la verdad necesaria sobre la creación la Biblia la palabra de Dios no habla en un lenguaje científico pero si habla con precisión cosas científica la Biblia si habla con precisión científica veamos algunas cosas del capítulo 26 está hablando de la creación Dios todo poderoso creador del cielo y la tierra por ejemplo 26 7 él extiende al norte sobre vacío él extiende al norte sobre vacío cuelga la tierra sobre nada aquí Job por revelación divina está diciendo que la tierra está suspendida en el aire la gravedad la sostiene el planeta tierra que es parte del sistema solar y el sistema solar parte de la vía láctea y nos enseñaban en la escuelita que el planeta tierra es como la cabeza de un alfiler en un inmenso estadio y la tierra dice cuelga sobre la nada está suspendida en el aire por el poder de Dios aquí está hablando Job con precisión científica verso 10 puso límite a la superficie de las aguas los mares hasta el fin de la luz y las tinieblas en todo este capítulo Job está reconociendo que Dios es soberano que él hizo el universo y que cada cosa que él hizo se sostiene en su lugar por el poder de Dios los planetas giran alrededor del sol y son suspendidos en el aire por el poder de Dios los hombres lo pueden explicar pero Dios lo hizo y aquí en el capítulo 26 vemos nosotros a Job proclamando diciendo cuán grande es Dios en el capítulo 27 en el 27 Job describe el castigo de los malos desde allí comienza lo que se llama un monólogo de Job porque Job termina de hablar en el capítulo 31 desde el 27 hasta el 31 ya no hablan más los tres amigos de Job ahora desde el 32 hablará Eliú y finalmente habla Dios capítulo 27 al 31 un monólogo de Job y en este monólogo él habla del castigo que Dios aplicará a los malos leamos 27 4 mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño verso 5 nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad se mantiene firme diciendo que es inocente 6 mi justicia tengo asida me mantengo agarrado en mi justicia y no la cederé no reprochará mi corazón no me reprochará mi corazón en todos mis días aquí está diciendo Job el Señor el Señor sabe que soy íntegro y en esa integridad me quiero mantener y sé que Él dará su retribución a las personas que han hecho lo malo delante de Él eso lo dice con mucha certeza en el capítulo 28 en el capítulo 28 el hombre muestra gran habilidad y perseverancia excavando en la tierra para encontrar en la minería plata y oro o como en el Ecuador se quiere encontrar cobre la minería vemos en el capítulo 28 es tan antigua pero Job contrasta la gente arriesga su vida cava grandes fosas para encontrar el preciado metal pero no se esfuerza no quiere cavar no quiere hallar la sabiduría pero sí quieren hallar plata oro cobre aluminio petróleo 28 4 abren minas lejos de lo habitado como aquí en el Ecuador la minería clandestina por todos lados hay gente que extrae en lugar en lugares olvidados donde las autoridades no llegan donde el pie no pasa son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio nunca la pisarán o nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella en el pernal puso su mano y trastornó de raíz los montes de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido el hombre busca oro busca plata busca el cobre busca el aluminio busca petróleo hay personas que andan buscando el tesoro escondido de atahualpa en lugar de ponerse a trabajar otros quieren obtener un tesoro comprando la lotería dinero mal habido en lugar de ponerse a trabajar la gente dice Job busca lo material busca riqueza pero no busca sabiduría 12 más donde se hallará la sabiduría donde está el lugar de la inteligencia en el capítulo 28 Job dice yo no busco ni plata ni oro no busco petróleo no busco piedras preciosas no busco de ninguna manera lo material yo busco sabiduría busco inteligencia y donde se la hallará en el 28 y dijo al hombre he aquí que el temor del señor es la sabiduría he aquí que el temor del señor es la sabiduría sabiduría es tener conocimiento de Dios sabiduría es amar a Dios sabiduría es conocer a Cristo sabiduría es imitar la vida de Cristo y servirle a Cristo este es ser sabio y conocimiento e inteligencia y el apartarse del mal la inteligencia una persona sabia es una persona que conoce a Cristo y una persona inteligente es una persona que se aparta del mal para agradar a Cristo sabiduría es Sofía y Sofía significa conocimiento de las cosas divinas y Job excavaba para encontrar la sabiduría conocer más a Dios mejor de Dios y la inteligencia es apartarse del mal hermanos queridos ser sabios es conocer a Dios y obedecerlo y servirle y ser inteligente es apartarse del mal un hombre inteligente no pone su mirada en la mujer ajena porque daña su comunión con Dios destruye a su esposa destruye sus hijos destruye su ministerio daña su testimonio un hombre inteligente es fiel a su cónyuge se aparta del mal una persona que no es inteligente roba y la vergüenza queda para toda la vida el inteligente es honrado es fiel es veraz la persona inteligente es la persona que se aparta de lo malo el sabio Salomón le decía a los jóvenes y siempre le repetimos jóvenes recuerden que los peores pecados se pueden cometer en la juventud no hagan ninguna cosa de la que mañana se vayan a avergonzar porque ciertamente la sangre de Cristo limpia el pecado pero quedan tristes consecuencias muchas veces la gente extrae la gente cava para encontrar el oro y el petróleo pero hay que cavar indagar y averiguar para encontrar la sabiduría y para hallar la inteligencia sabiduría conocer a Dios y obedecerle y servirle inteligencia apartarse del mal mejor es el buen testimonio el buen nombre que los títulos académicos y que tener una casa grande y manejar vehículos de último modelo y viajar por todo el mundo es mejor tener un buen testimonio una vida intachable que cada hombre sea fiel que cada mujer sea fiel a su cónyuge que los hijos sean obedientes y que el hombre Gracias. 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 Gracias.